Las autoridades de aduanas comparecieron este miércoles ante los diputados de la Comisión Investigadora del Crédito del Cemento Chino, en donde fueron consultados por el proceso seguido para el desalmacenaje, almacenaje e ingreso del cemento chino importado por el empresario Juan Carlos Bolaños. Sobre esto, tanto el actual director aduanal como el subdirector señalaron que una orden del exdirector Benito Cogui, que violentaba el reglamento de aduanas, era la que había generado que el cemento fuese descargado en territorio nacional, situación por la que fueron también cuestionados por los diputados. Después de la reunión con Juan Carlos Bolaños se acordó de que se iba a valorar lo peticionado por la empresa, se iba a analizar, en ese momento no se le dio respuesta. Sin embargo, intempestivamente para nosotros, un sábado Benito emitió unos correos autorizantes de desembarque del cemento. El artículo 225 del reglamento de la ley de aduanas permite la descarga en lugares excepcionales y el 246 del reglamento permite el reconocimiento físico en lugares excepcionales. Es decir, esas dos operaciones son las que se pueden hacer en una habilitación temporal. Y Benito en el correo autorizó almacenamiento. Ante las aseveraciones de los funcionarios aduanales, los diputados integrantes de la comisión señalaron que se demuestra una vez más las gestiones giradas desde casa presidencial que desencadenaron en el actuar en contra de la ley por parte de las autoridades de aduana para apresurar el ingreso del cemento chino al país. En 15 días se resolvió todo un tema en aduanas. El 15 de julio del 2016, don Juan Carlos Bolaños llega e increpa violentamente a funcionarios de ese departamento para que no se aplique una normativa. El 27 de julio, Juan Carlos Bolaños va a casa presidencial, se reúne con don Marvin Carvajal, jefe jurídico de la casa presidencial, y pone su queja con respecto a lo que está sucediendo en aduanas. Un día después, don Benito Cogui, o sea, el 28 de julio, don Benito Cogui los llama a una reunión para decirles que va a suspender la normativa para que pueda ser desarmacenado el cemento. Y el 30 de julio, que es sábado, en horas no hábiles, hace la notificación. Todo se resolvió en 15 días. Lo que queda muy claro es la presión que ejerció Casa Presidencial, y en palabras de don Otón Solís, Casa Presidencial es el señor presidente de la República para resolver este desarmacenaje de cemento. A segunda hora compareció por el caso del cemento chino y el aparente tráfico de influencias el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, y los diputados de esta misma agrupación, Johnny Leiva y Luis Vázquez, quienes negaron cualquier influencia suya en la facilitación para el ingreso de cemento al país o la aprobación de los créditos otorgados a Bolaños. No he participado en lo absoluto, no he tenido que ver en lo absoluto en el otorgamiento de ninguno de los créditos del Banco de Costa Rica, ninguno de los créditos del Banco Popular, ninguno de los créditos que se destinen acá. No he tenido que ver en lo absoluto en la modificación del reglamento que permitió la importación de los cementos. No he tenido en absoluto nada que ver con el Ministerio de Hacienda, ni con aduanas, ni con ninguno de los trámites que se hicieron en relación con la importación del cemento. No he discutido con ninguno de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa el tema del cemento. ¿Usted llamó al Ministerio de Hacienda para que se aprobara un crédito a favor de Juan Carlos Bolaños? ¿Me refiero a la Junta Directiva, a miembros del Comité de Crédito, a algún analista de crédito bancario? No, señor. ¿Pidió don Luis Vasco que suceda en algún momento a casa presidencial para que altos jerarcas se reunieran con Juan Carlos Bolaños para cualquier motivo? No, señor. ¿Usted desvino para el desarmacenaje del cemento? No, señor diputado. ¿Llamó a funcionar con la Hacienda? No, señor diputado. Al final del día comparecieron ante la Comisión Legislativa los analistas de crédito del Banco de Costa Rica, a quienes los diputados reclamaron la falta de cuidado en el análisis a la hora de avalar la aprobación del crédito de 30 millones de dólares otorgado a Juan Carlos Bolaños.